Hola preciosuras, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video, yo soy Gris Moreno. El día de hoy quiero que me acompañen a cortar las varas florales de las suculentas. Vamos a conversar también el por qué debemos de cortar. No se corta de todas, solo de algunas, pero ya depende de cada uno. Vamos a hablar de algunos motivos por el cual vamos a cortar. Si aún no están suscritos chicos, los invito a que se suscriban, le toquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y pues ya sin nada más que decir, acompáñenme a ver la última vez las varitas florales. Miren, vamos a comenzar por este Migraptupetalum paraguayense. Se ve de hermoso esta floración chicos, pero pues la vamos a cortar de todas las que van a ir saliendo. Y las que aún no han abierto, también yo las voy a cortar. Miren, por acá tenemos más. Ven, preciosa, ven. Ay, no puedo. Es que está súper cerca y no quiero dañar la hoja, pero ya, ya la he dañado un poquitito. Aquí tenemos otra. Después, ¿dónde más tenemos? Por acá. Aquí tengo aquí abajo una que creo que ustedes no la están viendo, pero también la vamos a cortar. Y ya, creo que ya. Miren, son estas las que he cortado de esta. Y miren la floración, ¿dónde está? Aquí está. Miren esta bella floración, qué bonita se ve. Está una chulada, pero pues, dale, vámonos con otra. Miren, aquí tengo cuatro varitas de esta. Miren qué bonita está. Creo que no les había mostrado esta varita en el top 10 de suculenta, ¿cierto? Ahorita me estoy acordando. Miren qué preciosa. Chicos, uno de los motivos para portar la varita floral es porque algunas suculentas mueren cuando florean, se puede decir. Y ya me ha pasado, pero eso no quiere decir que mueren todas, ¿no? Solo algunas. Vamos a cortar estas. Hay que cortar, miren así. No sé si logran ver aquí. Creo que ven, ¿cierto? Así medio no es recta. Miren, cuando llueva para que así no se concentre aquí el agua. Bueno, en la parte que hemos cortado. Y no se nos vaya a estar pudriendo. Aquí tenemos otra varita. Y listo. Ya tenemos las cuatro varitas que hemos cortado de esta preciosidad. Miren, se ven chulas, ¿no? Como les comentaba, uno de los motivos para cortar la vara floral es porque algunas suculentas mueren al florecer. Y pues ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Lo raro es que algunas personas me dicen que no, que de ellos no han muerto. Pero algunas mías sí. Y las que de mí no han muerto, han muerto otras. Y eso es más chistoso todavía. Decirles que eso ocurre a las suculentas que son monocárpicas, se dice. Y eso es solo en algunas suculentas, unos sedum, unos aeonium. Vamos a cortar por aquí. A ver, vamos a ver. Ya que ellos florecen por el medio. Le vamos a echar el ojo por aquí. Y ya están. Y chequen esta floración que ya abrió otros, pero algunos todavía se mantenían cerraditos. Pero igual se tiene que ir. Aquí tenemos esta otra preciosidad que esta ya está secando. Y ya sacó otras varitas, pero también las vamos a ir sacando. Otra razón, chicos, para cortar estas varitas son porque también... Ahí está una. Creo que sí. Y esta otra tercera que está por aquí abajo. A ver. Ahí está. Ahora sí. Miren, hemos cortado estas. Como les comentaba, otro motivo también es porque afecta al crecimiento de nuestras suculentas madres. Y es otro motivo por el cual debemos de cortar. Porque se concentran más en la floración. Entonces pierde la energía. Y ya en la roseta ya no tiene nada. Entonces lo que estamos haciendo es cortar para que se concentre más en ella. Y en vez de sacar floraciones, saque hijuelos. Cada que esté floreciendo nuevamente, lo que yo hago es cortarla, cortarla. Para que así ella más bien me saque hijitos por todo lado. Miren, esta otra también tiene su varita de floración. Podemos dejar que florezca unos días. No pasa nada. Al menos yo las dejo unos días de algunas. Y ya después las voy cortando. Miren, aquí también hay otra. Esta que, como pueden ver, yo ya la saqué. Y esta que vamos a cortar nuevamente, que ya estaba saliendo. Y a lo que estoy viendo ahorita. Aquí hay otra. A ver, a ver. Eso. Miren, en esta otra punta tiene otra varita floral también. Y su varita es esta. Algunos nada que ver, no tienen chiste. Son interesantes, pero nada agraciaditas. Y listo. Ya hemos cortado de ella también. Y la otra vamos a cortar es esta. Miren, esta varita tan grandota. Esta sí les he presentado, me parece, en el top 10 de suculentas florecidas. Es tan grandota lo que ella saca, chicos. Súper, súper grandota. Y aquí está. Creo que ahora sí abierto un tanto, pero pues ahí va. Aquí también tenemos otra que aún no ha abierto, miren. Y como no ha abierto todavía, pues la voy a dejar para disfrutar un poquito de la floración. De aquella otra que cortamos. También no la dejé que abra, ni para sacar una foto. Y recién me di cuenta, así que esta voy a dejar para que pueda sacarle una fotito y después recién cortarla. Pero vámonos con otra. Miren, tengo este calanchoe. Ahí está. Y como pueden ver, tiene mucha floración que se fue hasta el otro lado. De ella sí vamos a cortar en este momento las varitas. Solo que ella está en la parte de arriba, pero igual. A ver, vamos a ver cómo nos damos paso. Y lo que vamos a hacer es cortar esta. ¡Ay, ay, ay! Ya están un poquito secas, como han podido ver, porque cuando hice el movimiento, esta vamos a cortar desde aquí. Y no sé si logran ver aquí, pero en el tallito ya le están saliendo nuevas, miren. Estas bebecitas. Así que vamos a seguir cortando por este lado. Muy bien. Eso. Miren, qué preciosidades. Ay, se ven muy lindas estas campanitas. Esta de aquí vamos a cortar. Y esta última que creo, miren, está una belleza. Miren hasta dónde ya tiene la plantita, está aquí arriba. A ver si alcanzo, porque yo sí soy enana. A ver, ven por aquí, señorita. Ay, eso. A ver, a ver. Muy bien. Y listo. Ya hemos cortado todas estas. Miren qué campanitas más hermosas se ven. Y otra que vamos a cortar es de este calanchoe. Miren, vamos a cortarla desde aquí. Listo. Ven, ven, ven conmigo. Miren. Qué chulada de floración tiene. Tampoco abierto todas, pero igual la vamos a sacar. Miren, después tengo esta preciosidad. Como pueden ver, tiene muchísimo para florecer. Y es más, ya está floreciendo. Vamos a cortarle a ella también. También es bueno cortar estas varitas florales en algunos sedum o también en unos aeonium, ya que florece del centro. Ay, creo que corté una hoja por ahí. Como ya les había comentado. También hay otras ocasiones donde hay que cortar nuestras floraciones o nuestras varitas. Porque hay otras suculentas que no mueren cuando florecen, pero sí se estira muy feo. Y eso pasó con mi aeonium castillo. Ella sí no me gusta que florezca porque además que florece el mismo color. No es un color que resalte como estas preciosidades que tenemos ahora. Miren. Miren esto qué hermoso. No es así la floración de la aeonium esa. Florece el mismo color que la hoja y no se distingue. Lo único que se distingue es que se empieza a jalar muchísimo. Aquí adentro tengo otra. A jalar muchísimo. Y pues no va. A ella les cuento que venían muchísimos coliflores. No coliflores. Picaflores. Y yo siempre les digo coliflores. Y también muchísimas abejitas. Y miren aquí faltaba mucho para que florezca. Y está hermosa. ¿Saben por qué es que me animé a cortar todas estas? Porque atrae también las abejitas. Ya sabemos que a las abejitas les encanta eso. Y pues no me fue nada bien que lleguen abejas a la casa. Vamos a poner esta ahí. Y también vamos a cortar la floración de este calanchoe. Y lo vamos a cortar desde aquí. Y esta es su bella floración. Miren. Hay muchas. Ay, qué hermosa se ve. Y como les comenté. Atrae muchísima abejita. Como también picaflores. Ya está. Ya lo dije. Ya no dije coliflor. Y ya que había muchas abejas. Resulta que a Brunito me lo picaron. Pero no me lo picaron de la patita o de algún otro lado. Le picó en el miembro. Chicos, he estado sufriendo mucho con Bruno. Porque se le ha hinchado. Se le ha salido. Ay, Dios. Ha sido muy, muy mal esos momentos. Para él ha estado con cono. Ha estado con, ¿cómo se llama esto? Con medicamentos. Para que le ayuden a desinflamar. Y pues vuelva a entrar, ¿cierto? Así que ese es el motivo más fuerte que, bueno, que ha pasado para que yo decida cortar todas las floraciones. Porque a mí me encanta ver las floraciones de mis plantas. Pero atrae mucha abeja. Y como ya pasó eso con Bruno, pues no quiero que pase con los otros enanos también. A pesar que las floraciones de mis macetas están hacia arriba. Pero igual, no sé de cómo la habrá picado al pobre, pero pues apareció así. Otro motivo también es, pues cuando ya las varitas están secas. Ya están muy secas y es hora de quitarlas, ¿cierto? Como en este caso de este Graptusedum. Yo ya les había cortado unas. Ya estaban secas, miren. Ahí creo que se ve. Ese también es otro motivo. Les cuento que atrae mucho pulgón el negrito ese. Es horrible. Es horrible. Y también, miren. O no hay aquí, creo que no hay aquí. Justo ahora que quiero mostrarles. No tiene. Al parecer sí le saqué al que estaba ese día. Y este pues se nota. Miren, ahorita se ve como lleno. A ver, les voy a mostrar mejor. Miren ahí, se nota ya un poco más llenito. Como pueden apreciar. Y van a ver la diferencia en cuanto termine de sacar toda la floración. Se va a ver más desnudo. Ya que también, pues, se está concentrando en la floración. No se está concentrando para nada en él. Por aquí vamos a jalar. Y miren, esta ya está seca. Ah, ya vi también otro pulgóncito que está por aquí. Miren aquí. Ahí está. Miren lo que le está saliendo. Ese ya es la algodonosa. ¿Qué pasó, mi amor? Aquí está mi gato. Miren a mi gato. Ay, preciosa. Ay, preciosa. Esta es la tomasa. Me gusta lo que se hace cuando le acariciamos. Ay, preciosa. Bueno, pero como les decía, miren. Está trayendo muchísima algodonosa también. Y pues no nos conviene. Así que es hora de sacarla por completito. Hoy le vamos a poner un venenito por la noche. Ya que estoy viendo que aquí arriba es lo que hay. Miren. Bueno, aquí arriba creo que hay. No sé si logran ver ese puntito. Ahí lo vamos a matar de una vez. Y es verdad que cuando empieza a florecer, es las rosetas que se vuelven también más chiquititas, ¿cierto? Porque la de mi graptupetalum estaban grandotas. Y está empezando a florecer. Y resulta que de las rosetas que estaban así grandotes, se están volviendo así chiquitos. No me gusta para nada. Miren esta grandota. Muy bien. Vamos a seguir cortándolas. Aquí sí se llenó. Aquí también hay otras. Tanto es la energía que ella pierde que hasta las hojitas, miren. Hay muchas hojas que se empiezan a poner feitas y secan. Y lo que no me gusta es que queda desnuda. Por esa razón no quiero que florezca. Miren, aquí están todas las que hemos cortado. También les quería comentar que hay algunos casos donde podemos reproducir las varitas. Estas varitas. Cuando ya son un poquito así gruesitas es donde se puede. Hay en otras ocasiones donde son así como esta. De delgaditas que simplemente estamos perdiendo el tiempo. Al menos yo no he podido. Pero sí hay ocasiones donde sí funciona. Para poder enraizarlas. Esta sí se va a poder. La vamos a enraizar. Van a ver que sí. Pero lo que yo voy a hacer es cortar simplemente esta varita ya después. O este razoncito que tiene de floración. Y voy a esperar que seque esto unos días y la voy a poner en tierra. Y ya voy a tener otra de estas también. Y sobre esta preciosidad pues nunca lo hice. Vamos a ver si se va a poder. Como les dije en un video un día. Hay algunas suculentas que me han dicho que no se puede. He podido en algunas. En algunas he fracasado. Eso de reproducir por hoja. ¿Se acuerdan? Y pues no perdemos nada en intentar. Así que estas. Las que están así interesantes. Voy a sacar estas de acá. Y las vamos a poner en tierra después de que cicatricen. Les cuento que en algunas ocasiones. Cuando está perdiendo muchísima energía también nuestra suculenta. Cambia de color a un color. Se pone un poco más amarillo. Y se ve un poquito desnuda también. Como vieron en mi Graptusé Don Francisco o Francesco. Ese sí estaba más desnudo. Como también les comentaba sobre mi Graptupeta Lumparra guayense. Ahí está. Me estaba trabando. En esa también de las rosetas que tenían así. Se están poniendo así. Y eso empezó desde que está empezando a florecer. Entonces eso es lo que no me gustó para nada. Y pues las que voy a reproducir. O bueno, espero que me funcione. Son estas dos. Ya vamos a estar viendo. Y miren qué bonita es la floración de esta, chicos. Me da mucha lástima cortarlas porque me gustan. Pero es aquí donde vienen más las abejitas. Y me encanta ver a los coliflores. No, sigo... ¿Cómo es? Sigo yo con coliflores. A los colibrís. Sigo yo con mi coliflor. Pero pues, ni modo. Primero está mi enano. Al menos para mí primero están mis enanos. Ya que estaba una lástima mi Bruno. Así que aquí están. Yo voy a escoger de algunas. Estas son las que hemos sacado de la Graptupeta Lumpar guayense. Miren qué preciosa. Ay, floración. Se ve súper linda, ¿no? Preciosuras. Algo que quiero decirles es que... No es obligatorio que cortemos nuestras varitas. Porque en su hábitat natural, chicos, nadie va y les corta. Ellos solitos se secan y se van cayendo. Entonces no lo tomen así como algo obligatorio tampoco. Simplemente, si ven que su planta está un poco anaranjada o como es amarilla o medio opaca. Y es por la floración. Pues ahí recién démosle una ayudita, se puede decir, ¿cierto? En este motivo, este caso es que, ya saben, atrae mucha abeja. Y eso está bueno, ¿no? Está bueno, pero como yo tengo estos animalitos y ya ha pasado algo con Bruno y sí ha sufrido mucho nomás, Entonces decidí deshacerme de todas mis floraciones para que deje traer, me estoy trabando a traer muchas abejas y que me los vaya a picar a los gatos o a los otros perritos que tengo porque sufrió demasiado. Preciosidades, se me van a cuidar mucho. Espero que les haya encantado el video y que les haya ayudado. Ya nos vamos a ver muy, muy prontito en otro video. Se me cuida muchísimo. No es obligatorio que vayan a cortar sus varitas. Ya depende de ustedes con lo que les dije. Y pues ya, sin nada más que decir, nos vemos muy pronto en otro video, preciosos. ¡Chau!